¿Y qué tal saben los tacos de la primera taquería en México con una estrella Michelin? Vamos a descubrirlo. La taquería El Califa de León se encuentra a unas cuadras de Metro San Cosme y tomó mucha relevancia este año por ser otorgada una estrella Michelin a la primera taquería en México. Precios desde 53 hasta 89 pesos por taco y su local se encuentra a medio de puestos de ropa. ¿Qué significa para mí el taco? Yo creo que el taco para mí es algo muy... Es algo muy nuestro, muy nuestro. Así de los mexicanos de nuestro país, de nuestras raíces. Yo recuerdo cuando íbamos a... Con la abuela, con la abuela. Es lo que ella hacía justamente cuando la realizaba. Nos alentaba un taco de carne al comal, un taco de carne al comal, una carne asada, tortillas hechas a mano y al comal también. Y una cajita de molcajete. Es algo muy auténtico, muy saludable y... delicioso, delicioso. Es algo de nuestras raíces. Pedimos dos tacos de costilla, que son los de 89 pesos. Así lucen. Le pusimos salsa roja a uno, le pusimos salsa verde, que está bastante picosa a otro. Le metimos el diente y bastante bien, aunque no sé si realmente el precio valga la pena por un par de tacos. Y bueno, así funciona la primera taquería en México con estrella Michelin. Ahora vamos a ver cómo se come en un restaurante Michelin en París, Francia. En la sede de los Juegos Olímpicos 2024. Hola, qué tal amigos de Esto en Línea, les saluda Héctor Alfonso Morales y nos encontramos en el Benoit para saber cómo se come en un restaurante estrella Michelin en París. Ya probamos lo que son los tacos del califa, ahora vamos a probar lo que es el Benoit. Cuando se está en la capital francesa, una experiencia obligada es comer en un restaurante que tenga estrella Michelin. Elegir el Benoit puede ser una buena opción porque no es tan caro como otros de su tipo. ¿Hay glamour? Sí, sobre todo se respire el ambiente tradicional galo en ese elegante sitio con decoración clásica, fajillas sustentosas y cubiertos dorados. El primer paso para comer en el Benoit, ubicado en el 20 Rue San Martín, es hacer una reservación mediante su sitio de internet. Ahí se selecciona la fecha y la hora, así como el número de personas que acudirán al lugar. Ojo, en caso de que la persona no se presente a la cita, el restaurante se guarda el derecho de cobrar 100 euros, 2.102 pesos por la cancelación. Vale más la pena ir. A la entrada, el recibimiento lo da un hombre que tiene un trato respetuoso, aunque en caso de no contar con la reserva, te dirá que es imposible la atención aunque haya mesas vacías. En caso de que se cuente con el apartado, te da la bienvenida y te asigne un sitio cuyo tamaño va de acuerdo a las personas que van a comer ahí. Los meseros son amables y pacientes con los extranjeros. Como primer paso, ofrecen vino y agua para beber. En caso de que se elija la primera opción, un convenzal puede desembolsar para empezar hasta 350 euros, 7.363 pesos por copa, en caso de que se pida un en Grand Champs Alphonse Mayor. Más adelante, se puede notar que hay dos tipos de menú, y es aquí cuando viene el momento decisivo para conocer la cantidad que se pagará. Uno, se puede pedir a la carta. El platillo más caro es el rodaballo al horno con hinojo tierno y mantequilla blanca, que tiene un costo de 140 euros, 2.945 pesos más la bebida. Sin embargo, como segunda opción se ofrecen paquetes mucho más económicos, que permiten la experiencia de comer en un restaurante estrella Michelin a un precio más bajo. Una entrada con plato fuerte y postre cuesta 42 euros, 883 pesos. Si se elige ese, los huevos cocidos bañados en mayonesa, finas hierbas, salmón con espárragos y helado de chocolate, resultan perfectos para el paladar. Está rico. Muy rico. Este platillo, que es huevo cocido, mayonesa con hierbas. La base tiene cebolla y esto amarillo que vemos es parte de la yema, o sea, es una yema, digamos, hecha un poco de polvo. Es un platillo típico de Francia que deleita los paladares. El salmón tiene su color rosado y brillante. Es suave cuando se corta y sus líneas blancas son reconocibles como un símbolo de frescura. Bueno, vamos a probar aquí el salmón, que la verdad se ve bastante rico, así que vamos a darle. Para finalizar, el helado de chocolate se puede unir con un café cappuccino ligero, aunque poco espumoso. Cualquiera queda satisfecho y al momento de pagar la cuenta habrá desembolsado 50 euros, 1,050 pesos. Es el valor de la experiencia de haber comido en el glamour de un restaurante con estrella michelle. Bueno amigos, esta es la cuenta en el Benoit. Después de comer una entrada, un plato fuerte y un postre más un café, un cappuccino, nos costó 50 euros, que son aproximadamente poquito más de 1,000 pesos mexicanos, amigos. La verdad, el precio más o menos razonable.